Diego Armando Maradona tiene de nueva cuenta un pie en la final del ascenso 1010. Sus dorados hicieron pesar su condición de local para vencer 3-1 a Mineros, por lo que jugará con ventaja de dos tantos en Zacatecas el próximo sábado. El consuelo de Mineros es que mercó gol como visitante, por lo que un triunfo por 2-0 le sería suficiente para eliminar a Maradona. De esta manera, Dorados podría tener oportunidad de revancha contra Atlético de San Luis solo seis meses después de haber perdido la final del torneo pasado, ya que los potosinos también sacaron un resultado positivo en respectivo encuentro. El cuadro sinaloense ya suma 12 partidos consecutivos sin derrota, y en el juego de vuelta se puede dar el lujo de caer el fin de semana por un gol, y aún estaría en la final por segundo torneo consecutivo. Amaurí Escoto marcó el primer gol del partido e hizo posible que Dorados se fuera al descanso con la mínima ventaja. En el complemento la obra fue terminada con los tantos de Fabián Bordagara y al 64', y Diego Barbosa al 81', Guillermo Martínez hizo el único tanto de Mineros al 77'. En tanto, en la otra semifinal, Atlético San Luis firmó el empate en su visita a Venados de Mérida, resultado que beneficia a los potosinos al haber marcado un tanto de visitante, y en casa puede avanzar con un triunfo por cualquier marcador o un empate sin goles. ¡Gracias!